Música Ángel de luz, de armas y de nieves Cruzó a tus labios, con fernes de angustia Tus pupilas, románticas auroras Que en oriente serán de una bolilla Dentro de tu pecho guardas enciertos Que nos das perfume de nardos De flores de albor Mi pecho es un sepulcro De razas marchitas Anima esas flores Con besos de amor Música